Ok, a la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, espero que estén pasados espectacular Yo soy Alejandro, estamos en un nuevo video para acá, para mi canal de YouTube, así que bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy, como les había prometido, como en el video anterior, ustedes cumplieron, me tocó cumplir a mi Así que en el video de hoy lo que vamos a hacer es intentar probar una hamburguesa de 10 carnes, a ver que tal está Va a tener, bueno después les voy a mostrar un poco todo el paneo de lo que va a hacer, no va a tener papa, va a tener coca Y el reto es que lo tenías que terminar en 15 minutos, si no lo terminás en 15 minutos hay que pagar Y el costo es $1.300 pesos, así que bueno, vamos a ver que no me para, ustedes dejen en los comentarios si se puede o si no se puede Así que vamos a reír con todo, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y le metamos para adelante con todo Y como decimos siempre, vamos a Uruguay, vamos con toda la power, oh yeah Para que tengan una idea de lo que es el localcito, Garage Burger Así que bueno, vamos a esperar y después les voy a mostrar lo que es hamburguesa Bueno ese es el reto, no son tan finitas como me lo esperaba, así que bueno vamos a ver Ah mira lo que es eso, que pinta que tienen por favor, espectacular Con la bebida Con la bebida, así que está Chao, chao Chao, muchas gracias Después les cuento Chao Bueno ahí tenemos el reto Bueno empezaban a empezar con el cronómetro Vos decís que ya rando Así que bueno, a la cuenta de 3 2 1 Tiempo Va Bueno ahí voy contando la experiencia En ese caso me pasaba que la carne estaba caliente Entonces tenía que andar despacio para no quemarme Y que eso no me dificulte el desafío Entonces estaba comiendo despacito, como verán Meticulosamente bocado por bocado Ah pará Lea, ¿quién sos? Meticulosamente le encaja Otra sensación que tuve ahí es Ya estoy empezando a estar saciado En mi caso el queso cheddar en exceso Se hacen palagosos El tema ahí ya no era el tiempo Sino el tema era poder aguantar Las ganas de seguir comiendo Probé las papas Y estaban deliciosas Así que decidí seguir por ahí Por mientras que la carne se enfriara Ahí se me estaban cayendo los mosquitos Así que decidí limpiarme un poco Impecable iba Pero ya iba con sensación de llenura salada Inclusive pensaba Si sigo así voy a vomitar Así que calmate Leandro Ahí empecé a comer lento Porque dije Que una banda El tiempo está pasando Y yo estoy comiendo muy lento Porque si sigo comiendo más rápido Y más bocados Voy a vomitar ¡Gracias! 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 Y ahí se me ocurrió la idea de decir Bueno Voy a empezar a tomar coca Porque así Me voy a empalagar No sé si sabía Pero ahí Había como un kilo de carne en mi cara Imagínate Empecé con la coca Porque dije Pa No aguanto más Y sigo comiendo así Tremendo papelón Sería vomitar en medio del público ahí Ya estaba pensando decir Bueno Me retiro Pero tal Quise probar con la coca Y ver si seguía o no Y decidí seguir un poquito más Ahí probaba Si podía comer solo las cosas Sin tomar coca Pero no Tenía que tomar coca Porque si no Eso no lo podía digerir Ni a palo A pesar que para este reto Entrené Para este reto Comí sano Para este reto Pasé muchas horas sin comer Para llegar con hambre Ahí Estaba Llevando un ritmo Bastante bien Normalito Pero sabía que el tiempo se me acababa Entonces ya estaba desistiendo un poco ¿No? Como que estaba diciendo Bueno Estamos cerquita Pero no puedo aumentar la marcha Si quizás aumentaba la marcha Podría llegar Pero el tema es que si aumento la marcha Puedo echar a perder todo el desafío Entonces está Dije bueno Vamos a seguirla así Y que sea lo que sea De última traje plata para pagar Así que está Decía Ahí dentro de la desesperación Dije Che No terminé ni las papas Ni la hamburguesa Ni la coca Vamos a poner las pilas Entonces está Algo terminé Las papas Y la coca Estaba viendo un poco Tanteando el panorama A ver si llegaba bien Si había comido Algo Si quedaba mucho Si quedaba poco Y quedaba un poquito Bastante ¿No? Vamos a darle lo que podamos Por lo menos queda un videito Para YouTube Chabasado ¿No? ¿Qué? No me digan No vale No vale Bueno Bien Muy bien Casi 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 Mira Ré bien Nada ¿Qué te quedó? Y ahora quedó Dos carnes Y está pan Si casi dos carnes De pan Y un poco de coco Así que prepárense bien Porque ¿Y cómo está? ¿Qué opinás? No se confió No igual Está bueno En mi caso me tengo De preparar más Porque a lo último Ya ven Si comía la carne Muy seguido Me da ganas A vomitar un poco Así que imagínate Tendría que seguir Practicando Tremenda carne Está bueno También comanla tranqui Y todo Así que está Así que está Tendría el reto Bueno Eso fue lo que quedó No lo pude cumplir Quedaron tres carnes Y un cachepa Está ahí eso de coco Así que esto Si me lo puedo ayudar Me lo llevo Y bueno Ahora agarpar Nomás Bueno Liquidamos el desafío Gente No lo cumplimos Pero pasó algo Recopado Que al terminar El desafío Ellos hicieron Una encuesta Hicieron un vivo Por ser el primer valiente Le obsequiamos El desafío Si o no La mayoría puso que si Así que muchísimas gracias Por ese aguante a full Porque no tuvimos que pagar El primer reto Que valía 1300 pesos Tuvimos ahí suerte Si este video llega A 200 me gustas En una semana Me preparo una hamburguesa De 10 carnes Y vemos a ver que tal Si podemos cumplir Ese desafío No sé si hacerlo En 15 minutos O disfrutarla Por lo menos Pero hacer una hamburguesa De 10 pisos ¿Qué le parece? 200 me gustas En una semana Y si les copa Hacemos ese desafío Así que bueno Espero que te haya gustado el video Si te gustó Dale me gusta Suscríbete Activa la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima Que pases muy pero muy bien Chau chau